bueno con un saludo grande y un abrazo grande a los campeones de fútbol en el mundo la selección argentina puede encantar que son los campeones vinieron desde atrás no se rindieron y vea dónde quedaron en yo lo dije desde el principio le dije yo le dije mucho tiempo antes que argentina iba a ser campeón del mundo no dudé que la pérdida de un juego no los iba a detener no tienen este una gente que no se rinden por eso son los campeones del mundo amigos este un saludo grande un saludo grande un abrazo grande a todos mis amigos argentinas argentinos y argentinas que son más de 20 eso espero no para todos ustedes un saludo grande ojalá pues que este momento sea un momento de unión en todo el país argentino aunque sea por unos días porque siempre siempre tenemos los problemas internos de eso no vamos a hablar hoy vamos a hablar de que este va a ser un sentimiento grande de hermandad entre toda la comunidad argentina no solo en argentina sino no en todo el mundo así es que celebren ese campeonato eh bueno este no hay tiempo para hacer el número dos felicitaciones argentina estoy muy muy feliz de que de que haya pasado lo que pasó este yo como lo dije más de una vez yo nunca me pongo a ver de deportes este me gusta la música es mi vida pero este yo sé lo importante que son para los que es para los argentinos este este campeonato pero no solo el campeonato sino que el fútbol en general el fútbol como deporte eso es más importante que comer y que tener una novia un novio eso es lo número uno así es que yo yo entiendo por qué están tan felices y pues me uno a esa felicidad ahí 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 youtube me estaba mandando este en las sugerencias los últimos marcadores los últimos marcadores y ahí ahí más o menos veo este como iba moviéndose la cosa pero lo cierto es que mi amigo Rubén allá en Buenos Aires Argentina me ha enviado este un video de la mosca set set ya yo lo había reaccionado con todos tenemos un amor tiene un tienen un ritmo muy agradable un poco de funk de funk de funk no de 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 mezclado con un ritmo latino muy rico que pues cuando me hablaban de este video de todos tenemos un amor este me contaban que ya lo perdí vamos a ver si no se me viene encima de esto vamos a ver dale pausa por acá este me contaba que mi amigo Rubén que me mandó este video es que me distrajo este comercial ya tengo que dejarlo pasar eh que este video eh fue hecho de una canción original de la misma banda la mosca set set ellos la canción original y ya la acabo de perder se llamaba muchachos esta noche tenemos que emborracharnos pero ellos mismos la la hicieron nuevamente le cambiaron nuevamente le cambiaron la letra y se la dedicaron a la selección a Argentina yo como esta de comerciales YouTube en increíble a veces no puedo ver un video sin que me metan tres comerciales ya eh vamos a ver entonces esta es la versión que hizo la mosca set set para la selección Argentina la letra de estar todo cambiado pero yo lo que voy a hacer es que yo voy a reaccionar a las dos primero a esta eh muchachos y después a la de emborracharse y si viene bien alegre no celeste y blanco en Argentina nací tierra de Diego y Leonel de los pibes de Malvina que jamás olvidaré no te lo puedo explicar ahí está la importancia del fútbol vamos a comenzar con esto todo todo de nuevo porque es muy importante si usted no es un argentino como yo que no soy argentino pero yo ya estoy empezando a empezando a comprender los sentimientos eh el alma del argentino no solo a la vez de la música sino todas las historias que me cuentan en los comentarios si usted no es de Argentina yo creo que este es un video que tiene que leer es un video que tiene que leer no te lo que tiene que leer no te lo que tiene que leer no te lo puedo explicar no te lo puedo explicar no te lo puedo explicar aunque no vas a entender la final es que perdimos cuantos años la lloré pero eso se terminó porque en el maracaná la final con la azúcar la volvió a ganar papá muchachos ahora no volvimos a ilusionar quiero ganar la tercera quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo no podemos ver con Don Diego y con La Tota La Tota Alejandro a Leonel me imagino que La Tota fue otro jugador de fútbol no? muchachos ahora no volvimos a ilusionar quiero ganar la tercera quiero ser campeón mundial ya llego en el cielo no podemos ver con Don Diego y con La Tota alentándolo a Leonel y ser campeones otra vez y ser campeones otra vez ok ok yo creo que termino por ahí la mosca se hace entonces con muchachos ahora nos volvimos a ilusionar y crean que ya la ilusión terminó es una realidad Argentina es el campeón del mundo y voy a bajar el volumen por acá y pues yo estoy muy alegre que en este canal yo pueda decirles felicidades que les mando un abrazo grande muchos besos este y tal vez no sé cómo va a sonar pero sí muy alegres por ustedes porque como yo no soy argentino van a creer este es nada más está diciendo eso para que le hagamos likes hagamos una cosa no me den likes a este video no quiero ningún like lo único que quiero es que sepan que sí estoy muy alegre por ustedes vámonos entonces con la original muchachos esta noche me emborracho oh ok es diferente eh por cierto el otro si era bastante escala el sonido de la otra versión si me miras yo me muero y si no me muero igual hace tanto que la espero que me muero de esperar no me digan que estoy loco no me quieran convencer todo me parece poco si pienso en esa mujer que me rompe el corazón que no me deja comer que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver que me rompe el corazón que no me deja comer que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver muchachos esta noche me emborracho bien me emborracho bien borracho pa olvidarme de tu amor muchachos esta noche me emborracho bien a ver a ver a ver vamos a ver estos son estos son bandoneones a ver si estoy en lo correcto porque este siempre me confunde el acordeón con el bandoneón así que voy a decir que estos son bandoneones no voy a decir que esto es un tango tampoco pero este yo sé que de repente alguien alguien va a decir pues si es el parte del tango moderno no sé por eso no puede ser un tango aunque tienen una baile en baile de tango por ahí que lindas argentina ahí me formé como médico internista bueno por ti mauricio el más grande fan de de argentina vamos argentina no dice de dónde no a durán fernández que linda argentina por su música y por su pasión para el fútbol pero este estoy deteniéndome deteniéndome nada más porque estoy otra vez peleando con youtube y la cuestión de los copyrights y necesito detenerme nuevamente una cosa que me estaba haciendo yo el tonto pero ya vi que no puedo también a para dejarla de querer. Voy a quedarme solito para verla envejecer. Al costado del camino sin siquiera amonestar. Ojalá que mi destino sea volverla a encontrar. Que me rompa el corazón, que no me deje comer. Que me vuele la cabeza cuando no la puedo ver. Que le rompa el corazón, que no lo deje comer. Me vuele la cabeza cuando no la puedo ver. Que bonita la coreografía. Esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien, borracho sí. Olvidarme de su amor. Ok, una pregunta antes de que empiece a caer sangre para arriba y para abajo. ¿Cuántos de ustedes saben bailar tango? No, no, en serio. ¿Cuántos de ustedes saben bailar tango? Es tango un baile que cuando ya naces en Argentina ya lo traes en la sangre. Y desde muy temprano ya sabes como moverte. Porque es muy, lo siento como muy robótico. Tal vez este, como no se danza tampoco. Pero no tengo una opinión. Pero si este, será una cosa que ya traes en la sangre. Como lo traen cuando nacen con una guitarra y un balón en los pies. Muchachos, esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien, borracho. Olvidarme de su amor. No, 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 no. Olvidarme de su amor. Olvidarme de su amor. Muy bien borracho bien borracho. Olvidarme de su amor. Pal dejarla de querer. Olvidarme de su amor. No me digan que estoy loco. Olvidarme de su amor. Solo quiero a esa mujer. Olvidarme de su amor. olvidarte de su amor olvidarte de su amor olvidarte de su amor tiene mucho ritmo de salsa esta canción aunque usted no lo crea pues para mí tiene mucho sonido salsa yo no sé en Argentina que tan popular sea la salsa porque sé que no es un ritmo muy famoso por ese lado no sé cuánta gente ha escuchado salsa pero si me suena como que esto tiene un poquito por lo cierto esto de emborracharse para olvidarse de una persona a mí no me da ese lado sale muy caro y de repente sale hasta uno en la cárcel por andar en esas cosas yo prefiero poncharle las llantas no, no vayan a hacer esto amigos felicidades nuevamente argentinos se lo merecen lucharon muy fuerte por llegar a esa final y pues se lo merecen porque porque de llegar de perder el primer partido que pues es una cosa que le debería romper el corazón a mucha gente desmotivarlos pero no, le dieron y le dieron y le dieron pues sí, felicidades felicidades, felicidades, felicidades